¿Qué es la nueva incorporación? 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 No, fue una decisión fácil para mí. Estoy muy feliz aquí. Muchos jugadores esperan por el año pasado para bajar sus opciones. Pero cuando conseguí la oferta fue una decisión fácil. Quiero seguir trabajando en lo que estamos construyendo este año. ¿Qué es la nueva incorporación? Bueno, pues fue una decisión fácil. Cris comentó que es muy feliz aquí y de cuando recibió la oferta sabía que quería quedarse en el Monbus Obradoiro. No tengo que darle demasiadas vueltas. ¿Qué es lo que va a dar más? Está feliz aquí, pero ¿qué es lo que realmente más le gusta para eso? Pues un poquito echar raíces aquí, al menos un minuto más. ¿Qué es lo que más le gusta para el equipo? ¿Qué es lo que más le gusta para el equipo? ¿Qué es lo que más le gusta para el equipo? Bueno, a lote de eso es similar a la impresión que me tuvimos antes de venir aquí. Que el club, el equipo, las personas alrededor de aquí es como una gran familia. Y que realmente te hace sentir, ya sabes, confortable y feliz. Y, no sé, todo el equipo es muy apasionado por trabajar por uno al otro. Y así, quiero seguir siendo parte de eso. He estado moviendo a muchos países diferentes y diferentes equipos. Y es muy raro encontrar una situación como esta, aquí. Vale, pues un poco lo que hace que quiera quedarse un año más es las impresiones que ella tenía antes de venirse por aquí, ¿no? Lo que le comentaban que se encontraría. Pues es lo que se encontró. El club, el equipo, cómo es la ficción. Que todo sea una familia. Y que hace que se sienta cómodo y feliz en este lugar. El trabajo que se hace. Y bueno, pues que quiere seguir formando parte de lo que ya está conociendo aún. O sea, que es que no le había engañado, ¿no? He dicho que he dicho la verdad. Sí, he dicho la verdad, por supuesto. Sí, no, lo admitió no. Las preguntas. No iría contando a mí la renovación de Mika, pero a la parra. En el campo deportivo creo que si también es un poco lo que esperaba lo que iba a aportar al equipo y lo que el equipo le iba a pedir. Si, 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 si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. 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 fue muy cold y muy snowy, y he estado en Europa mucho. Así que como ciudad, es un clima caliente que estoy acostumbrado. Creo que la comida es increíble aquí, lo que sabía cuando llegué. Y creo que cada jugador, sea que es nosotros jugando en el primer equipo, o en el medio de la liga, o uno de los equipos en el botón, siempre tenemos gran apoyo, que es raro también encontrar. Así que creo que es diferente. No sé si tu pregunta era solo la ciudad con la gente, o la ciudad con el clima, o la comida. Bueno, que siempre vivió en sitios y ciudades muy frías, y bueno, España fue precisamente en Andorra. Entonces pues que sí, que la ciudad, el clima es mucho más agradable que en las otras ciudades, la comida, pues que es increíble, está encantado. Y que sobre todo sobre el clima que se encuentra dentro del pabellón, el ambiente con la afición, que cada partido que jueguen, da igual, que el rival que tengan delante, siempre tienen el apoyo de la afición del inicio al final del partido. Entonces que eso es súper diferente a lo que había vivido antes. Me preguntaba si la pregunta iba más por lo que era la ciudad, o... ¿Las dos? Sí, bueno, creo... ¿O dos? ¿O dos? Ok. Bueno, ya quería preguntar si cree que va a estar el domingo con Juan en Bilbao. Sí, sí, creo que sí. Me siento mucho mejor. Un día o dos, y yo estaré bien practicando con el equipo. Y estoy listo para jugar ese juego. Bueno, se siente que Soto Pellio está mejor, pues espera estar el domingo con el equipo, verá irá viendo durante los entrenamientos de la semana. ¿Y qué pasó el domingo con Ramón? Estaba el espectador, no sé, sin poder ayudar el equipo. Si se sufre más también. ¿Y yo, por ejemplo, yo solo que lo vio? Bueno, creo que nos han dado un poco de nuestro ritmo, nuestra ofensa, nos hicimos muy buenos looks, nos hicimos muy buenos resultados y hicimos muchas decisiones. Pero no nos hicimos después de seguir cada jugador. Ya no sabemos cuántas son los números para rebounding, pero creo que hicimos un buen trabajo rebounding. A veces hemos puesto muchas rebounds de refuerzos, pero solo no podemos hacer nuestra ofensa como normalmente. Y lo que pasa, es una bendinga cada jugador. Ahora, eso es difícil que sucedería esta ganada de Murcia, pero queremos tenerlos para poder Butch Ookos Llan. vamos a preparar y preparar para el próximo juego y poner esto detrás de nosotros y asegurarnos de sentirse mejor en el próximo juego y no los disparos que perdonamos. No obstacarse con los errores, sino mejorar porque había mucho mal y sí, para superarse esto. Como ve a Bilbao ahora, que no han sido de la equipe de relación, se han estado en la parte recién extendido, pero han perdido a jugadores muy importantes como Vitell, como Gran Prolusión. Si crees que han perdido un poquito de potencial por ahí, aunque básicamente sea un rival muy respetado. ¿Crees que han perdido un buen equipo? Sí, todavía es un buen equipo, han perdido un buen jugador y un buen jugador, pero aún tienen un buen equipo y han demostrado eso contra Sevilla. Casi en contra de ellos. Están jugando muy bien como un equipo, se obtienen lo más de cada jugador. Se acercan a su sistema, a sus armas, etc. Están jugando muy bien en ambos lados. Recuerdo que el último jugador contra ellos fue un jugador muy difícil. Así que tenemos que asegurarnos de que estemos muy fuertes y que ejecutemos bien contra ellos. Y se preparan muy bien esta semana. Es un equipo increíble, que está haciendo una gran temporada. A pesar de la derrota que perdieron contra Kosovo y Betis, saben que sigue siendo un buen equipo. O sea, esa derrota no demuestra nada por su forma de juego. Y que tenemos que estar concentrados y no evitar llegar al final del partido como lo vimos aquí tan alocado. Entonces, que tienen que estar concentrados para poder ir gestionando todo y jugar de la forma en que estén cómodos para poder conseguir la vida. Es decir que algunos jugadores prefieren esperar hasta el mes para tomar sus opciones. ¿Tienes pensado en que esperar un tiempo para decir sí a la oferta? ¿Tiene tu estabilidad que te ayudó en el partido? Bueno, creo que cada jugador tiene ese pensamiento de lo que va a suceder. Es un poco emocionante para pensar. Pero cuando estás en una situación en la que estás contento, y estás confortable y te sientes seguro y todo. No veo por qué tomas un riesgo de esperar cuando no te va a quedar mejor, o mucho mejor, que como te sientes en el momento. Así que, ya sabes, pude esperar y ver, pero para mí, ¿por qué esperar cuando estoy feliz aquí? Así que fue una decisión bastante fácil, como dije antes. ¿Puedes repetir exactamente lo que te preguntaste? Si te ayudas, también tienes esta estabilidad de saber dónde vas a ir. ¿No tienes que preocuparte sobre el próximo año? Sí, creo que eso ayudará. Pero, no sé, estás tan acostumbrado en la temporada, sabes que no empiezas a pensar en eso hasta después de la temporada. Creo que va de juego a juego, pero para mí, es como juego a juego. Yo estoy muy enfocada en esta semana y viviendo en el momento, que no pienso mucho sobre el futuro, creo. Así que, si vivas así, creo que vas a funcionar bien, y vas a conseguir lo que te mereces. Así que, para mí, estoy feliz que tengo esta oportunidad de estar aquí y jugar aquí. Lo comentabas de todos los que esperan al final de la temporada para tener sus opciones. Y decidir que cuando estás en una situación en la que estás feliz, te sientes cómodo, y seguro, confiando en el equipo, con el control en el equipo, pues que no vio una oportunidad mejor. ¿Por qué esperar si le pasa esta oportunidad ahora mismo? Sabe que tenía que cogerla porque él es feliz aquí. Que se concentra en cada partido. Bueno, preguntaba por si esto le da estabilidad, que él va partido a partido y se concentra en cada uno para poder ir mejorando. Y estando muy contento aquí, que no... Que por qué tenía que esperar la final de la temporada sin ver lo que tenía que hacer. Cuando la temporada está terminada y el verano viene, normalmente puede ser estrés, quizás, tener que preocuparte sobre qué hago después. Pero creo que ahora, por supuesto, voy a poder concentrar en trabajar en mi juego, y cerrar ese ruido fuera y estar más relajado después. Y bueno, cuando llega el final de la temporada, que tus juegos pueden estar un poco más indecisos, o más que no sabes cuál es la situación que te espera, pues él ya sabe que no va a vivir ese momento, y puede seguir concentrado y trabajando hasta el final de la temporada en sus objetivos. Entonces, eso tiene que estar bien. ¿Por qué crees que el club ha ofrecido tu encuentro tan rápido? Bueno, creo que nuestra relación es muy buena. Me, el club, los entrenadores y los jugadores, y tal vez la cultura que quieren en este club, soy parte de esa cultura, ¿sabes? y me ven como algo que quieren mantener dentro del club. Entonces, es bueno mantener a los jugadores alrededor de ellos, que tienen una cultura, y creo que tiene mucho que ver con eso. Bueno, pues cree que por la cultura, la filosofía que tiene el club, cree que encaja y que forma parte de este equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.